¿Cómo están muchachos? Buenos días, un gusto saludarlos. En el puente del lago Rapel a las 13 horas, en la junta, en donde los camiones se juntan ahí. Y durante horas de la tarde, empezarán a salir los cuerpos con los buses de los temporeros a los distintos puntos. Ubíquese, organícese, ordénese. Y a ustedes, ciudadanos chilenos, comunes y corrientes, vaya llenando el estanque de combustible. No está de más que compre unos bidoncitos con petróleo. Es muy posible que esto no va a durar un día, dos o tres. De ese cuenta, el día en la tarde, mañana en la mañana, cómo va a apanecer todos los cortes. Al miércoles o jueves, yo creo que van a estar todos los puntos cortados en Nueva York, en el tránsito. Así de compleja se ve. Acá están los amigos de Agro, la asociación gremial de Agro. Se les agradece a todos los camioneros el esfuerzo que están haciendo por Chile. Y esperemos que estas cosas se hagan de manera pacífica. Temporeros, por favor, no salgan a ser cagadas. No revienten la botillería, porque la primera agua que hacen. Ustedes, muchachos que son de población, no son tan choros. ¿Ya? ¿Quieren un millón de extranjeros más las poblaciones? La última vez la señora Bachelet nos llenó de extranjeros. Miren cómo estamos. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero el país no da mamá con estos asuntos de la delincuencia, chilenos y extranjeros. Ahí hay la diferencia de cómo se hace el delito. Muchachos, esta cosa se viene seria. Empiecen a abastecerse. No es broma, porque los cortes están estratégicamente pensados para cortar las logísticas de combustibles y de abastecimiento a los supermercados. Empiecen a abastecerse.